Zendaya, Rosalía, Gigi Hadid, Jennifer Lopez y otras estrellas de renombre no han dejado de seguir a James Charles en Instagram a pesar de las críticas de sus fandoms. A principios de mes, el popular YouTuber James Charles finalmente admitió haber enviado mensajes de contenido sexual a dos menores de edad por medio de Snapchat. A través de un video en su canal principal titulado, Asumiendo mi responsabilidad, James sostiene que él no estaba al tanto de que los adolescentes implicados eran menores de edad pero que entiende que sus acciones fueron inapropiadas y ofreció como excusa por su conducta, según él, estar desesperado. Sin embargo, son más de cinco chicos menores de edad quienes han acusado a James de demostrar una conducta depredadora que incluye pedirles fotos de ellos desnudos al igual que enviarles fotos sexualmente explícitas de él. Y hace dos semanas, la compañía de cosméticos Murphy finalmente anunció haber descontinuado su colaboración con James luego de que esta fuera severamente criticada en redes sociales. De igual manera, la semana pasada YouTube dio a conocer haber desmonetizado el canal de James que cuenta con más de 25 millones de suscriptores así como de haberlo removido temporalmente de su programa de socios. Sin embargo, varias celebridades de alto perfil han optado por no dejar de seguir a James en Instagram. Entre ellas figuran las estrellas Zendaya y Jennifer López quienes han sido reprochadas por sus propios fans por no darle unfollow al maquillista. Esta tuitera publicó, Querida JLo por favor deja de seguir a David Dobrik y James Charles. Esta otra escribió, ¿Se acuerdan de cuando James Charles hizo ese video con Zendaya? Me dio pena ajena. Y esta última tuiteó, la manera que Zendaya todavía sigue a James Charles y acompañó su mensaje con una carita triste. Y es que también otras estrellas como Rosalía, Millie Bobby Brown, Gigi Hadid, Karol G, Bibi Rexha, les siguen mostrando su apoyo a James de manera indirecta al todavía seguirlo en la red social. También hay varios influencers latinos con millones de seguidores como los son Juan Pazurita, Lele Pons, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja quienes no han dejado de seguir a James en esa misma plataforma. Cabe mencionar que otras famosas con las que James ha colaborado en videos de maquillaje como Kylie Jenner, Doja Cat, Iggy Azalea, Demi Lovato y Kim Kardashian por el momento no lo siguen en Instagram. ¿Será que como está el algoritmo en Instagram ni se han dado cuenta que aún lo siguen? Bueno no sé chicos pero hagan clic por acá para ver el drama de los fans de Demi inventando una donación de ella a la heladería con la que tuvo drama y después cuéntenme ¿Qué opinan de estas celebridades que todavía siguen a James Charles en Instagram a pesar de todo lo que recientemente admitió y de todas las acusaciones en su contra? Comenten debajo y nos vemos en Instagram.